La directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, Julieta García Leiva, habló sobre lo que será este bloque deportivo Lunes del Cerro 2016, donde se estrenarán algunas disciplinas. Sí, el día de hoy presentamos el bloque Lunes del Cerro 2016, aproximadamente con un número de 20 actividades deportivas. Hay unas actividades que podríamos decir ya clásicas, que conforman los bloques, pero también estamos dando el espacio para algunas actividades nuevas. Por ejemplo, tenemos el torneo de squash, es un torneo que estamos haciendo por primera vez, un mini torneo de badminton, una disciplina que estamos impulsionando en nuestro estado. También tenemos otros eventos, tenemos un torneo de box que vamos a llevar a cabo, el medio maratón, la clásica ciclista Lunes del Cerro, el evento de off-road, la ultra-bride, bueno, etc. Son una gama en motocross, muy importantes eventos. A lo largo de dos meses iniciamos los primeros días de julio y culminamos hasta el mes de agosto. Mira, tenemos montos que van desde los 100 mil pesos, por ejemplo, en la clásica ciclista Lunes del Cerro. Tenemos actividades que van hasta los 25 mil, 30 mil pesos. Estos 20, 22 eventos deportivos que estamos organizando nos lleva a una sola de 700 mil pesos aproximadamente. Creo que de los bloques que hemos presentado a lo largo de estos cinco años de gobierno, es el bloque de mayor impacto económico y de mayor impacto en el número de actividades deportivas. García Leiva también habló cuál sería el plan B si no se pudiera ocupar el gimnasio Ricardo Flores Magón en esas fechas. Estaríamos buscando alternativas, mantenemos muy buena relación con la URSE, que siempre nos ha brindado sus espacios, que siempre ha ayudado con nosotros para la realización de muchos eventos, llámese Olimpiada, llámese Activación Física. Creo que estaríamos tocando la puerta de la URSE para poder realizarlo. El tecnológico que también, de manera muy coordinada, realizamos la actividad Casa de los Deportes. La misma Universidad de Hinto Juárez de Oaxaca, que tenemos un convenio de colaboración. Yo creo que los espacios no nos harían falta. Todo es cuestión de una coordinación, de solicitarlo. Y si hay que realizar un ajuste en fechas, bueno, estaríamos realizando. Pero ya esto sería una cuestión de, pues ya de último, debido a las circunstancias. Pero esperemos que los problemas en los estados se resuelvan pronto. Con imágenes, David Lucrecio informó. Para MMM Deportes, Pablo Vázquez.